Se viene trabajando bien, pero bueno, se nota que a medida que pasa el tiempo hay más animales esterilizados, entonces bajan un poco los turnos, pero bueno, a veces lo que, por ahí también el motivo de la nota, lo que queremos acudir un poquito a la conciencia de la gente, de que por favor cuando se anote, que acudan a los turnos que se dan, porque bueno, nosotros tenemos que preparar un quirófano para ese caso, para cada esterilización, con instrumentales estériles, y bueno, se prepara todo y después no te llegan al turno. Y se desperdician, porque después nosotros quedamos, generalmente tenemos, acá siempre hay trabajo, porque trabajamos con los perros del refugio, que siempre hay que hacer una medicación, fumigación y un montón de cosas, pero bueno, la idea del quirófano municipal es aprovechar la mayor cantidad posible de esterilizaciones. Estamos dando una cantidad X por día, entre 4 y 5 turnos, como para poder cumplir bien y hacer bien las cosas, pero de ahí te acudan uno, ayer no acudió ninguno, y así sucesivamente se repite en el tiempo, entonces todo lo que es la estadística en el año se nota. En el primer año hicimos entre 850 y casi 900 esterilizaciones, entre perros del refugio y particulares que vienen acá, y este año vamos a estar alrededor de 443 hechas. Faltan algunos turnos para terminar el fin de año, pero ese es el número, y en ese número después tenemos un total de 85 que no asistieron, entonces es mucho el número, y cuando vos lo sumás en el tiempo te repercute un montón de tiempo que se pierde, y hay gente por ahí que necesita y no acude. Y después tenemos gente que tiene un bonito colaboración, que es totalmente gratuito y tampoco te asisten. Entonces, bueno, es pedir un poquito la conciencia ciudadana, como para que respeten los turnos que se dan, y en todo caso que no puedan asistir, que nos avisen. Nosotros cuando les mandamos que traten de asistir con 24 horas antes para reprogramar un turno a alguien que puede. Pero bueno, eso es básicamente lo que queremos transmitir. En sí la campaña viene bien, se hace, se va regularizando, pero bueno, tratamos de que se cumpla. Entonces vamos a llegar a un buen número por año. Igual se nota la incidencia en la cantidad de perros. Hay perros en la calle, pero de 10 perros, 6, 7 están operados. Así que bueno, eso representa mucho, va a ser un periodo de 3, 4 años hasta que se note realmente el efecto. Ya ahora se nota, pero ahí es donde se va a notar realmente. Y con las campañas antirrábicas venimos bien. Ahí entre 700 y 800 tenemos que fijarnos bien para cerrar bien el número, pero vacunaciones en el año, que ya se hacen en campaña y que se hacen acá en zoonosis todos los días. Y después el perro que viene a operarse, o gato, se va vacunado. Así que bueno, eso también viene marchando bien, pero siempre recalcando que es una vacunación obligatoria, es lo único obligatorio que hay en mascota, en perro y gato. Se vacuna a partir del tercer mes de vida y una vez por año, de por vida. Así que bueno, eso están disponibles siempre las vacunas, que cuando quieran venir que se lleguen. Muy bien. Bueno, también queríamos saber este otro tema que se viene el verano y bueno, aparecen los alacranes. Queremos saber un poco cómo cuidarnos de ellos. Bueno, a ver, generalmente tanto del año, pero en la época de calor es cuando más aparecen. A ver, son insectos, son arácnidos, que son de hábitos nocturnos, generalmente aparecen más de noche. Y bueno, generalmente los accidentes pasan cuando, cuando... A ver, son animales que huyen del calor, del sol y están refugiados en la sombra. Entonces, cuando uno va a mover un ladrillo, leña o algo, ahí es donde pueden aparecer los accidentes. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que traten de no tener en los patios depósitos de escombro, ladrillo, madera, que esté lo más limpio posible. Entonces no tienen dónde refugiarse. En caso de un accidente, tratar de sacar una foto, aislarlo o ponerle un frasquito para que se pueda identificar rápido. Generalmente de los 10 que aparecen, 9 son de un género que se llama Tictius, que es bravo, digamos que tiene una neurotoxina que es grave. Entonces no quedarse con que me picó y no hago nada. Irse al hospital lo más rápido posible y si se puede llevar el bicho, mejor. Pero bueno, tener esos cuidados. Después no dejar ropa en el piso, los calzados, tratarlos en un lugar alto. Y después, bueno, tratar de mantener la higiene en el hogar. Lo que es en las rejillas de los baños, resumideros, tratar de poner bien unas rejillas que es para una atrapa de insectos. O se pone una media cancán como para que no puedan salir. Esas son las recomendaciones básicas. Fumigar se puede fumigar, no hay problema. Son muy sensibles, se mueven con poca cosa, pero bueno, a tener cuidado. Sobre todo para los que es niños y adultos mayores y gente que es alérgica. Pero bueno, si te pica, no importa la edad que tengas, tenés que asistir a un centro asistencial.